Si alguien tiene alguna duda sobre la sobrecarga de métodos, ya que hemos definido dos métodos constructores, uno que no recibe parámetros y otro que recibe los parámetros para los campos de nombre y clave. ¿Preguntas? ¿Francy? Sí, Diego. Se puede decir que la sobrecarga es cuando, por ejemplo, un parámetro pasa de un tope de las funciones que debe ejercer, entonces uno pone que ese parámetro use más de la capacidad que puede funcionar, entonces eso puede ser una sobrecarga también. Bien, perfecto. Mire qué sucede, Diego. Lo que pasa aquí es que cuando se habla de sobrecarga de métodos, se habla de que hay lenguajes de programación que te permiten, dentro de una misma clase, crear varios métodos que se llamen igual, o sea, con el mismo identificador. Fíjate que tienen exactamente el mismo. Pero que el compilador permite esto siempre y cuando ambos métodos reciban diferentes números de parámetros. Por ejemplo, este no recibe ningún parámetro y este recibe dos parámetros. Y no solamente por el número, también por el tipo, porque yo podría decirle aquí que reciba, qué sé yo, dos enteros y se trataría de un método totalmente distinto, en base a los parámetros que requiere, a pesar de que tengan el mismo identificador. Esto se hace mucho con los constructores, como le digo, para darle versatilidad al programador de que escoja de qué manera instanciar los objetos en el momento que lo requiere. Se le dan varias opciones de construcción y él llamaría al que quisiera en el momento de instanciar el objeto. Pero eso no solamente se hace con los constructores, se puede hacer con estos métodos también. Yo podría definir aquí un método que sea público, que también sea void y que se llame display. Pero aquí le voy a decir que va a recibir un string, que voy a llamar ese parámetro mensaje. Y fíjate cómo me lo permite y no me lo marca como error, porque aunque tienen el mismo nombre, reciben diferentes números de parámetros. Ahora bien, si yo intento hacer otro método que se llame igual y reciba el mismo número de parámetros, ahí sí me da error. Porque el compilador no va a saber distinguir a cuál método display estoy llamando. Si es el de arriba o si es el de abajo. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Bien. Claro. Entonces, fíjense cómo ya nosotros sabemos crear métodos y crear campos dentro de una clase. Crear nuestra clase, obviamente, fue nuestra primera lección. Yo les había dicho al principio que por razones didácticas habíamos creado la clase aquí en el mismo archivo donde está la clase programa. Ahora, esto no se recomienda. Para que todo el código quede más claro, más legible y sobre todo más exportable, se recomienda que guardemos las clases en archivos separados. Yo voy a ir aquí a mi solución del proyecto. Le voy a dar un clic a la opción de agregar. Y voy a seleccionar una nueva, agregar, perdón, agregar una nueva clase. Y de esta manera, yo le puedo colocar un nombre a esa clase nueva que voy a agregar al proyecto y la voy a llamar usuario, que es el nombre de la clase que estamos creando o que ya creamos. A esta clase le voy a dar agregar y lo que hace Visual Studio es que me crea una nueva clase con ese nombre. Fíjense que me está mostrando en rojo. ¿Quién me dice por qué está en rojo? ¿Perdón? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle no? ¿No? Porque ya existe. Porque ya existe, como dice Adrián. Ya yo creé una clase en el mismo namespace que se llama usuario. Y por esa razón, ya yo no puedo utilizar ese identificador para declarar o crear otra clase. En este caso, si yo le pongo aquí otro nombre distinto, como prueba, ya ahí no me va a dar error cuando yo vaya a la definición de la clase usuario. Fíjense que ya no está el error. El error estaba porque tenía dos definiciones de clases para un mismo identificador. Y eso no se puede. Por lo menos dentro del mismo namespace. Ya que si yo estoy trabajando en un namespace diferente, ya es otra cosa. Entonces, bien, lo que voy a hacer es que me voy a copiar la definición de la clase que yo había hecho aquí. O sea, de aquí hasta aquí. Me la llevé, ¿verdad? Y voy a borrar esto que está aquí porque ya está en el otro archivo. Y voy a copiarlo aquí. En un archivo aparte. Fíjense cómo ya yo tengo mi clase en otro archivo. Usted dirá entonces, ¿el programa principal va a funcionar sí o no? Porque ya yo quité la clase del mismo archivo. Pregunta abierta. ¿Cómo lo pregunto? Si yo he movido la clase de usuario del archivo program.cs, ¿mi programa funcionará sí o no? Sí. ¿Por qué va a funcionar? Porque está en el mismo namespace. Correcto, Adrián. Muchas gracias. Exacto, todo sigue funcionando exactamente igual porque, aunque yo he movido la clase, la definición de la clase, a otro archivo, al yo definirla dentro del mismo namespace, ambas clases tienen visibilidad. En caso de que yo lo haya hecho en un namespace diferente, y esta es una prueba interesante que me gustaría hacer. Voy a ponerle aquí otro nombre a este namespace. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasó? Ahí no reconoce la clase, ya no la encuentra porque está dentro de otro namespace. Ajá, y si yo vengo aquí y le digo, using POO2, ¿qué pasaría ahí? Ahí debería permitirle usarla, igual que como usa el namespace system. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de hacer? Hasta ahora no. Déjame pausar el video un momento para decir algo. Repite tu pregunta, por favor, Will. Sí, entendí perfectamente la primera parte en donde copió la clase de usuario al otro namespace, o sea, a otro archivo, y funcionó perfectamente. Retiró el mensaje de usuario y retiró el mensaje clave cuando lo corrió. Pero lo que no entendí fue la segunda parte cuando cambió el nombre al namespace que se llamaba antes POO2. Ok, te explico, mira lo que sucede, aquí yo no le he cambiado el nombre al namespace, esto es otro namespace, o sea, este que está aquí, que se llama POO C Sharp, es un namespace. Y este que está aquí, POP C Sharp 2, o sea, podría poder llamar como yo quiera, hasta Mario Bros. POP C Sharp 2, ¿verdad? Es otro namespace. Y las opciones que están aquí dentro, las clases que tengo definidas, está dentro de ese namespace. Entonces, para yo poderlo utilizar desde aquí, una clase que está en otro namespace, yo tengo que hacer el uso, el using, de ese namespace donde está la clase que deseo utilizar. Eso es lo que nosotros hacemos con System, que es un namespace. Entonces, en System, existe una clase que se llama consola, que tiene un método estático, se llama readKey, y estamos haciendo uso de eso, aunque nosotros estamos trabajando en este namespace, estamos utilizando clases que están en otros namespaces. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos importar, que aquí en vez de import, se usa el using, ¿verdad? Entonces, necesitamos importar ese namespace a nuestro archivo para poderlo utilizar recursos que estén en ese namespace. En este caso, tendría que importar Mario Bros., que fue el nombre que le puse para el ejemplo. Entonces, fíjate, inmediatamente yo importo Mario Bros., entonces, ahí sí me deja crear una instancia de esa clase. Mientras no lo importo, no lo puedo usar. Y lo mismo, fíjate, va a pasar con consola. Si yo marco este namespace, él no me reconoce consola, porque consola no está definido dentro de este namespace. Ahora bien, yo voy a hacer algo muy loco aquí, pero es solamente como un ejemplo. Yo voy a crear una clase que se llama consola. Y esa clase que se llama consola, le voy a definir un método que va a ser estático. estático, void, y lo voy a llamar readKey. Perfecto. Y este método no va a ser nada, simplemente se va a quedar así, un método que estoy creando. Entonces, fíjate que estoy haciendo con este, a ver si lo puse bien. ReadKey. Me está marcando como error, con ser readKey. Vamos a ver. Acuérdense que tienen comentado en arriba. Sí, fue que me faltó el público. Aquí me faltó el público. Perfecto, fíjense aquí. ¿Por qué no me marca error ahora? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no de error? No de error ahora, porque usted hizo una clase donde desgranó la parte de consola. O sea que, la función que hace de la consola la importó aquí, en ese namespace, como la clave. De hecho, yo no he hecho ninguna funcionalidad. Simplemente creé una clase que se llama consola, y creé un método estático que se llama readKey. Y, al yo cumplir con ese requerimiento, dentro del namespace actual, donde está mi clase program, pues, él la ve. Entonces, en algún lugar hay un archivo, ¿verdad? Que contiene un namespace, así como este, pero que se llama System. Y dentro de ese namespace, existe una definición de clase para esta clase consola. Y dentro de esa clase hay varios métodos que nosotros hemos estado utilizando, como readKey, como readLine, read, write, y todo eso. Y eso me lo permite, porque yo estoy importando ese namespace a mi proyecto a través del using keyword. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue un mero ejemplo, simplemente para que ustedes entiendan el concepto de namespace, y qué está pasando en profundidad en el programa. Porque hay gente todavía que entiende que esto es un objeto mágico que actúa de forma mágica, y eso no es así. Eso es una definición de clase, esto es un método, y tú estás usando cosas que alguien más escribió, que están especificadas en el namespace System. Y eso todos deben de tenerlo bien claro. Ahora, por la misma razón que yo estoy usando using System para poder utilizar la consola, debo de importar el namespace donde está la clase usuario para yo poder usar la clase usuario en mi proyecto. Por esa razón tuve que importar Mario Bros, que fue el nombre que en broma le di al namespace donde definí mi clase usuario. Pero yo podría hacer lo siguiente, yo podría omitir la cláusula using, y simplemente como C Sharp tiene una sintaxis de punto, él me permite mediante la misma sintaxis de punto hacer la nomenclatura para llegar a la clase que yo quiero utilizar especificando primero el namespace donde está la clase, que en este caso sería Mario Bros, punto, el nombre de la clase que yo quiero usar, y ahí ya yo podría hacer todo lo que está aquí de esta manera. Aquí obviamente tendría que hacer lo mismo, tendría que ponerle acá, ¿verdad? Perdón, puse usuario dos veces. Tendría que ponerlo de esta manera para que esto funcione, o sea, antes del nombre de la clase especificar el namespace al que pertenece la clase, y yo puedo hacer lo mismo con este otro namespace que es un namespace predefinido por el network framework. Entonces, yo podría aquí simplemente escribir system, system punto, y no tengo ningún using, y el programa no me va de error, si yo lo ejecuto, ese programa tiene que funcionar, pero chévere que tiene que funcionar, porque yo le estoy usando mediante la anotación de punto, le estoy indicando al compilador toda la información que necesita. Primero le estoy pasando el nombre del namespace donde está la clase, punto, el nombre de la clase, ya él no tiene que preocuparse por dónde está porque se lo hemos indicado. Ahora, si no se han dado cuenta, hacerlo así es demasiado engorroso tener que estar escribiendo el nombre del namespace precedido el nombre de la clase y ahí es donde a alguien se le ocurrió utilizar la importación mediante el using y así solamente importamos nuestro namespace una única vez y ya podemos utilizar todos sus recursos cada vez que los necesitemos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Me quedé solo otra vez? El desierto. Por lo menos yo entendí. Perfecto. Eso es lo bueno porque como tú expusiste la duda lo importante es que por lo menos haya sido aclarada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a quitar esto porque realmente no lo necesitamos ahora simplemente lo utilicé como un ejemplo y lo que voy a proceder a hacer ahora es sencillamente especificar especificar acá que yo voy a usar el mismo namespace que sería P-O-O déjame copiarlo para no tenerlo con error P-O-O-C-S-H-R-P y así tanto usuario como programa están en el mismo namespace y por lo tanto se debe desaparecer ese error que me estaba marcando el compilador ahí porque de hecho siempre y cuando yo tenga clases dentro de un mismo namespace ellas van a tener visibilidad entre ellas sin ningún problema. Visibilidad no es lo mismo que acceso. Yo puedo estar junto ¿verdad? a la puerta de la bóveda del banco pero eso no significa que yo tenga acceso para entrar a la puerta de la bóveda del banco. Yo puedo ver la puerta sé que está ahí pero no tengo acceso. Pero en este caso tienen que tener eso claro si está dentro de un mismo namespace ya yo tengo visibilidad entre clases. El acceso lo rigen en realidad los modificadores de acceso como public private protected y así. Entonces seguimos aquí vimos ya los campos vimos los métodos definimos nuestros propios métodos y creamos unos métodos especiales que se llaman métodos constructores y aparte de eso hemos creado sobrecarga de método constructor creando dos métodos constructores con el mismo nombre pero con diferentes números de parámetros eso es lo que marca la sobrecarga de métodos usted puede utilizar el mismo identificador nombrando sus métodos pero que les dé diferentes números de parámetros una pregunta si pregunta puede tener un constructor con el mismo número pero que uno tenga diferente tipo de diferente tipo de datos sí eso lo señalé hace un momento que pueden tener el mismo número pero si esto es un dos enteros que recibe eso ya cambia o sea son diferentes reciben dos parámetros pero este recibe dos enteros y este recibe dos stream son diferentes lo que yo no puedo es hacer que los dos reciban dos stream porque ahí es que está el problemito sí preguntas bien si no hay preguntas voy a introducir el concepto de la palabra clave estática la palabra clave estática permite que el miembro que la anteceda pueda ser accedido directamente desde la clase sin la necesidad de crear una instancia de la clase que significa eso vamos a verlo vamos a program y aquí en program yo voy a escribir la palabra usuario que es el nombre de mi clase voy a escribir punto que me sale ahí dos cosas una que dice equals que son dos métodos ya habíamos dicho que estos cuadraditos que aparecen al lado del nombre de referencia se representa que son métodos que son funciones entonces me aparecen dos funciones ahí no me aparece ni nombre ni me aparece clave porque no aparecen ahí sencillo porque estos miembros de clase que están aquí todos son llamados miembros de instancia que significa eso los miembros de una clase cuando se dicen que son de instancia significa que para tú poder acceder a ellos necesariamente tiene que ser a través de una instancia de la clase de un objeto de la clase por eso cuando nosotros instanciamos aquí user1 pudimos acceder a sus atributos nombre y clave pero fíjense que cuando yo escribo usuario punto no me sale nombre y clave porque esos son miembros de instancia entonces la palabra clave static me permite crear miembros de clase y que significa eso son miembros que yo voy a acceder sin la necesidad de crear una instancia de la clase vamos a probarlo con el siguiente método yo voy a escribir un método que se llama sumar y yo sé que esto es un usuario pero esto es un ejemplo didáctico vamos a crear este método va a ser público va a ser estático porque va a ser un método de clase va a ser un miembro de clase entonces al poner la palabra clave static simplemente voy a especificar ahora que no va a retornar ningún valor y bueno si vamos a colocar que devuelva un entero y se va a llamar sumar y esto va a recibir dos parámetros uno llamado x y otro llamado y vamos a quitar esto de aquí porque se nos puede olvidar y ahorita darnos un un error entonces sumar recibe dos números enteros uno x y uno y como retorna un valor me está marcando aquí error yo debo decirle aquí return que me va a devolver sencillamente me va a devolver la suma de x más y return es la palabra reservada que utilizan los métodos que devuelven valor para retornar ese valor yo podría hacer esto más bonito y decirle mira el resultado va a ser igual a la suma de esos dos valores x más y y después retornar qué cosa resultado bien como ustedes lo quieran hacer lo pueden hacer no hay problema entonces qué sucede ya yo he definido este método vamos a acceder a él mediante mi objeto verdad como hicimos con el método display si o no yo escribo aquí usuario perdón le llamamos user1 user1 junto el nombre del método que en este caso le pusimos sumar ¿verdad? sumar pero no aparece ahí le pusimos sumar vamos a confirmar sumar no aparece ¿quién me dice por qué no aparece? vamos a ver otra vez cuando yo le doy a la lista usuario punto ahí no me aparece me aparece mi método yo sé yo voy a ver el método en la clase en la otra clase ok ok aquí lo que pasa Francis es que es una instancia ya te ha instanciado el user1 ¿no? exacto y habíamos hablado que los métodos estáticos o miembros estáticos de una clase son miembros de a nivel de clase no miembros de instancia entonces ¿qué sucede? al yo haberlo nombrado así mediante una instancia de la clase al ser un método estático yo no puedo acceder a los métodos estáticos de una clase mediante una instancia de la clase ¿quién me diría de qué forma yo podría acceder a ese método? usando usuario directamente punto exacto fíjense yo voy a comentar todo este código aquí lo voy a comentar yo sé que está un poquito sucio este código pero bueno en fin estamos en una clase didáctica entonces ¿qué pasa? aquí yo voy a usar usuario y voy a escribir punto ¿qué me sale ahora ahí? que antes no salía el método sumar eso quiere decir que yo puedo usar ese método sin necesidad de crear un objeto del tipo de la clase yo puedo venir aquí y hacer un bonito console.write de ese método pasándole dos valores para que él haga su operación perdón vamos a decirle vamos a pasarle un 2 y un 6 opa un 2 y un 6 para que ¿qué va a ser el método? si dijimos que le pasaba un 2 parámetro ¿verdad? él va a sumar 2 más 6 y me va a devolver el resultado ¿sí o no? cuando yo ejecuto esto ahora ¿qué me va a mostrar en pantalla? un bonito 8 ¿por qué funciona esto? eso funciona por la sencilla razón de que el método que hemos creado que se llama suma es un método estático lo hemos vuelto estático mediante el uso de la palabra clave static y la diferencia de un método estático y un método de instancia es que un método estático tú lo puedes acceder directamente desde la clase y no necesitas crear una instancia de la clase para utilizarlo de inmediato ya eso justifica por qué yo digo que este método es un método estático ¿por qué sería ese un método estático? ¿quién me dice? y yo no he visto la definición de la clase consola pero yo sé que ese método write line es un método estático claro porque no hubo que instanciar consola perfecto ven como las cosas cobran sentido o sea no solamente usar las cosas uno tiene que saber bien de dónde vienen las cosas qué está pasando detrás hay personas que realmente pueden llevar una vida activa como programador estáis conociendo eso y lo pueden hacer de hecho yo conozco personas que 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 no saben nada de eso y son programadores y le pagan siendo programadores porque en realidad eso es lo que permite la abstracción yo no sé qué tiene ese método dentro ni nada y yo lo utilizo cuando lo necesito es verdad quizá me pique algún día la curiosidad y vea lo que tiene el método dentro y lo puedo hacer eso no es problema pero lo que a mí me importa es escribir eso console write y que esto aparezca en consola puedo no preocuparme por lo que yo estoy haciendo aquí simplemente me lo aprendo de como me lo embotello como hacíamos en el bachiller verdad y lo uso de manera embotellada cada vez que lo necesito y se puede trabajar así pero cuando usted conoce de dónde vienen las cosas eso le da cierta ventaja porque usted podría utilizar el conocimiento la ventaja podría utilizar eso a su favor para hacer cosas que realmente personas que no tengan esa información lamentablemente no van a poderlas hacer entonces la información es muy importante y yo me centro mucho en el saber de dónde vienen las cosas por esa sencilla razón y los insto a ustedes a que a que forme como parte de su de su habitual forma de aprendizaje el ir más allá o sea él dijo que esto pasa por esto pero o sea cómo funciona eso qué está pasando por detrás hay otra forma de hacerlo esa parte de razonamiento como crítico así a la hora de uno estudiar es muy beneficioso entonces como dijo Camel esto es un método estático porque yo estoy utilizando la clase consola directamente y he accedido al método right line a través de la clase consola yo no tuve que venir aquí y decirle mira console c igual new console para poderlo llamar ¿sí o no? no tuve que hacer eso por la sencilla razón de que esa clase de hecho al parecer yo puedo decir que es estática te diré ¿y por qué es estática? es sencillo yo puedo decir que es estática aunque no la he visto porque no me permite instanciarla de hecho ustedes ven que me está marcando esto en rojo bueno puede ser también que me pida parámetros adicionales sería interesante que luego veamos la clase consola y veamos qué tiene puede que incluso no tenga el parámetro por defecto el constructor por defecto y que requiera parámetros adicionales pero en fin anyway no tuve que hacer esto para acceder a este método y eso es porque es un método estático eso es lo que me dice que es un método estático entonces fíjense cómo nosotros definimos nuestro propio método estático pero asimismo como definimos un método podría ser una propiedad solo que las propiedades todavía no hemos llegado y va a ser el tema donde vamos a iniciar la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo son las propiedades